El pasado miércoles 22 de febrero, los artistas del espectáculo The Whole Zero se echaron a la calle para festejar que han alcanzado la cifra de 150 funciones celebradas. El elenco de The Whole Zero tomó las calles de Madrid en un autobús turístico para celebrar el carnaval con música y baile. El espectáculo The Whole Zero ofrece al espectador una mezcla de circo, cabaret, música y humor y se puede ver en el Teatro Calderón de Madrid. El espectáculo The Whole Zero ofrece al espectáculo de Madrid en un autobús turístico para celebrar el